No voy a abandonar mis sueños Deja atrás el disfraz, quema ya el antifaz Tu destino es vivir y sentir dejando de fingir Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar Hoy mi fe me hace creer que tengo mil razones para tocar el cielo y gritar Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Solo quiero Libertad, libertad, solo quiero Libertad, libertad, solo quiero Solo quiero